El Sagrado Corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las prevenciones o los retiros, o también la octava, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional, Dios que nos has creado en tiempo y espacio. Nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia detenados, ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una peregrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marque el tiempo con fiesta o tiempo distúrgico, el ambiente, la cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacerlo entrar en una reflexión y una oración destinada a unirnos cada vez más con Dios. No conduce a la contemplación de los misterios del Señor, por ejemplo, para discriminarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener como cualquier oración por los demás eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse si no en tiempo, espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea, contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo. para dejarse interprenar, para ver más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez la adaptación útil o necesaria. Cuarto día. Esto tiene como mandato el maestro manso y humilde de corazón. Cantamos. Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia a conocer Quiero alabarte 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 Las bestias del campo reflejan tu poder. Yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Invocación. Amado sea en toda parte al sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Amén. Amado. Amado. Me perdí. Amado. Cinco, seis. 1, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que viva y reine perpetuamente. Amén. Consagración de Jesús Venga a mí lo que se sienten cargados y agobiados. Venga a mí lo que se sienten cargados y agobiados. Porque yo lo aliviaré, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y su alma entrará en alivio, pues mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Vengan a mí lo que se sienten cargados y agobiados. Oración final. Recuerda. ¿Dónde está aquí? Es el cuarto día que yo estoy leyendo lo que va a ser de nuevo ¿Puede que usted no va a ser? ¿Puede que usted no va a ser? ¿Puede que usted no va a ser? No ¿Puede que usted no va a ser? No, fue ella o sea comienza desde cero Sí, comienza desde cero ¿En cuánto te quedó? Dime cariño ¿Ele puede comenzar desde cero? Ok Día cuatro ¿No es? Día cuatro Sí Desde aquí, exacto ¿Comienza? O sea, o sea, está bien Ok No se preocupe, tranquilita No, está bien Fue que ustedes contentaron Está bien Está bien Cuarto día Cuarto día El maestro manso y humilde de corazón Cantemos Quiero alabarte Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Reflejan tu poder Yo quiero cantar Yo quiero levantar Mis manos a ti Gloria a Dios 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 Consagración al corazón de Jesús Te saludamos Te saludamos, corazón admirable de Jesús Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Te damos gracia Te ofrecemos nuestro corazón Y te lo entregamos y consagramos Recibelos y poseelo entero Purifícalo, purifícalo, ilumínalos Y santifícalo A fin de que viva y reine en él perpetuamente Amén Vengan a mí Todo lo que se sienten cargados y agobiados Porque yo lo alivaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y sus armas encontrarán alivio Pues mi yugo es llevadero Y mi carga liviana Tomada de Mateo 11, 28 al 30 Salmo 25 al 24 El Señor es mi Dios A ti levanto mi alma El Señor es mi Dios A ti levanto mi alma El Señor es bueno y recto Por eso muestra el camino a los extraviados Dirige a los humildes en la justicia Y enseñas a los pobres el camino Todas sus sendas son amor y lealtad Para Él el que guarda su alianza y su precepto El Señor por su gloria perdona mis pecados Que es muy grande Al hombre que teme al Señor Él le enseña a coger su camino Su alma en la dicha morará Y sus descendientes poseerán la tierra Meditación Maestro bueno Señor Jesús Tú llamas a numerosos discípulos a seguirte Los elige para que estén contigo Vivan en tu compañía Acojan tus enseñanzas Los envía a llevar las buenas noticias Y a preparar tu venida Llamas a los pobres Los humillados Los olvidados Los inútiles Los pecadores Los excluidos De todos ellos Hace el pueblo de la nueva alianza La familia de Dios Da a conocer el verdadero Dios Que es Padre de todos Y tu Padre Tú revelas su voluntad La vida y la felicidad de sus hijos Habla con autoridad Para liberar a tus hermanos Del yugo opresor De los dioses Farsos Que se fabrican Los hombres No tiene más que un mandamiento Amar al Padre Con todos nuestros seres Y amarnos los unos a los otros Como tú no has amado Tú eres el camino La verdad La vida Tú nos abres el paso Hacia la casa Del Padre Resucitado No precede A través De la muerte Para hacernos Entrar En la felicidad Sin fin Tú eres El maestro De la esperanza De la vida Y de la alegría Verdadera Con tus discípulos De todos los tiempos Y de todos los países De todas las lenguas Y de todas las culturas Venimos a tu corazón Manso y humilde Para cargar con tu yugo Y ponernos a tu escuela Con todo lo que sufre Bajo el peso De la ignorancia Del verdadero Dios O del error Nos volvemos hacia ti Para encontrar el camino La verdad Y la vida Que todos los que La debilidad O el pecado Desaniman Y encierran En la soledad Venimos a ti Para acoger El perdón De tus pecados Y celebrar la alegría De un nuevo Encuentro Bendito sea Nuestro Maestro bueno Por tanto amor Bendita sea tú Por elegirnos Por llamarnos Y enviarnos Bendito sea tú Por tu palabra De luz Y de paz Sé todavía Nuestro camino De verdad Y de vida Cuando los falsos Diosos De nuestros tiempos Nos hacen perder El sentido De la vida Quédate con nosotros En este mundo De ser débil Sufre las injusticias Haznos fuerte En la fe Valiente Sin odio Ni violencia Para comprometernos Al servicio De nuestros hermanos Danos la paz De tu presencia Cuando discípulos Cansados Nos encerramos En nuestras debilidades En nuestros desastres En nuestras fuerzas Y nuestros guías Maestro Tú eres el Hijo de Dios ¿A quién iremos? Tú tienes Palabra de vida Eterna No nos ha hecho Para ti Señor Y nuestro corazón No tiene reposo Hasta que decance En ti De San Agustín Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase En vueltas Que en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos deje caer En tentación Y líbranos Del mar Amén Oración final Señor Jesús Hijo de Dios Salvador Quisiste tomar Un corazón Como el nuestro Que tu espíritu Venga sobre nosotros Y cambie nuestro corazón Para que Hagamos como tú Lo que le place Al Padre Para que Llevemos Las cargas Los unos De los otros Para que seamos Artificios De la paz De justicia Y de reconciliación Para que Amemos Como tú Amaste Que nuestra Señora Nos muestre Tu corazón Y nos ayude En medio De las pruebas De esta vida A vivir Fielmente Los sentimientos Que fueron Tuyos Para que Con todos Los hombres Podamos compartir Un día El amor Que tú Vives Con el Padre Y el Espíritu Ahora Y por los siglos De los siglos Amén Acuérdate Al sagrado Corazón Acuérdate Oh dulcísimo Jesús Que jamás Se ha oído Decir Que ninguno De cuanto Han acudido A tu corazón Sagrado Implorando Tu ayuda O cogiendo A su misericordia Se haya visto Defraudado Lleno de confianza Bajo el peso De mis pecados Me Proterno A tu planta No desprecies Sagrado corazón Mis humildes Ruegos Dígnate Aténdelo Favorablemente Y concédeme Los favores Que te solicito Sagrado corazón De Jesús Cantemos Cantemos Sagrado corazón Sagrado corazón Sagrado corazón Será en todo En todo el orbe Donde quiera Que haya un hogar Y buscando Y buscando Y buscando el amparo Te busco Jesús Yo quiero un día Contigo reinar Sagrado corazón De Jesús Viva Viva llama De amor Y de luz Amigo Tierno De Betania Maestro modelo De virtud Amén De causes